¿En qué lugar singular reconocido? Te han reconocido Hace poco estuve en Japón En ese punto de que reciben a gente Pero que les molesta un poco los giri, ¿no? Los turistas Y tienen por todos lados puestos Los templos estos Silencio, guarden silencio Que evidentemente fue un español ¡Mira, Pablo López! Pues mira, fui a Bali Intentando hacer surf en Bali Había que verte Había que verte Y de pronto oigo ¡Cristina! ¡Eh, Bosca! ¡Guau! ¿Qué pasa aquí? Entonces ya me fui acercando Te he visto en Instagram Que estabas en Bali Y digo, pero si está en la misma playa Pues nada, me cojo un avión Y voy para allá No, no, que ellos Estaban de luna de miel Estaba ilusionado Me creía que me iba a decir Que un balinés te había No, también era un español A mí es que lo contamos Todo en las redes, ¿no? Claro, y pones dónde estás No, exacto Voy a hacerlo por mi madre Para que no se entere Donde estoy Y a lo mejor si salgo por ahí A tomarme una cerveza Me pongo Tengo fotos de recursos En plan Ya, para apunto Acostarme y estas cosas Me flipa ¿Tu momento más loco En el backstage? Todo ha sido bastante loco En general Siempre Una vez estuve A punto de salir El calzoncillo al escenario Quizá había Se a un for Y ya estábamos todos Yo iba con unos pantalones cortos Estos de estar De deportes Que no hago nunca Y es para ponérmelo para eso Y estuve a punto de salir Con la chaqueta puesta Y los de estos Pero vamos Como cuando salís de casa Con las zapatillas Estar por casa, ¿no? O el mando de la tele En vez del iPhone También No salió yo Bueno, y el mando de la nevera Es un clásico también El mando nunca la guardo Ah, en la nevera No Esta es fatal Estoy en otro nivel Mi historia Currando Cubriendo el Rock in Rio Estábamos haciendo un directo Siento mal, ¿sabes? Porque yo soy súper fan de Bon Jovi Empecé a emocionarme De verlo tan cerca, tan cerca Y me decía Es que estoy aquí, estoy aquí Metí medio cuerpo Me iba a colar Empezaron a llamar a la poli Me sacó el segurante Y yo Pero es que trabajo aquí Y me dijeron Me da igual Que decirte Si estás loca Estás loca Trabajas aquí o no Y empecé a gritar Guapo, Bon Jovi Te quiero Y luego ya me arrepentí Tu momento romántico inolvidable Yo el romanticismo Lo tengo mucho De barra De las 4 de la mañana Eso no es muy romántico Puede ser lo más romántico del mundo Que hay más romántico Yo me doy una cara de cerveza Un día Yo le estuve abrazando Y besando la cara Media hora Y se escuchaba No, my, no Lo más romántico me ha pasado En los últimos 5 años El otro día me sorprendí a mí mismo Porque le dijeron a una persona Arreglar todos Todos los problemas que teníamos Iba a ser el principio Del peor de nuestros problemas Probablemente Hola ¿Ahora qué cuento yo? Es verdad que tengo una relación Muy larga con mis chicos Nos conocimos a los 13 años Y mi momento más romántico surgió Nos fuimos a hablar Al jardín del hotel Y hablando, hablando Pues nos enrollamos Y en ese momento Vimos una estrella fugaz ¡Hala! Lo fuerte es que pedimos lo mismo No me digas Pedimos un deseo Y no nos lo dijimos Y al tiempo dijimos Oye, ¿qué pediste tú? Hostia Volver a estar juntos Y yo dije Yo lo mismo Pues pura miel, ¿eh? Esto que estás contando Y estamos juntos, chavales ¿Verdad? ¿Verdad? Music inspires life ¡Gracias! 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 ¡Gracias!